Unas 200 denuncias tenía acumuladas el Servicio Nacional de Salud Animal en la región Brunca a mediados de 2017, principalmente ligadas a la Ley de Bienestar Animal. Por ello se dio la contratación de un profesional que se encargara precisamente de este tipo de casos. El trabajo comenzó y prácticamente al cerrarse el 2017 se habían atendido el 95% de las quejas presentadas. Algunas ya han sido estas, otras no. Entonces en ASA en este momento me contrata, se le era muy difícil ver toda esa parte, ya que todo el resto de trabajo que abarca en ASA no les permitía darle seguimiento a todo ese tema, que es muy importante y que ya se le está dando mucho auge. Después empezamos todo ese proceso, gracias a Dios yo creo que ya finalizando el año prácticamente yo creo que estuvimos como a un 5% de no ponernos en total al día, verdad, con el tema de las denuncias, pero sí, sí logramos una gran cantidad, verdad, entonces ya esperamos que para este año vamos a empezar casi de cero para darle atención más oportuna, verdad, a todo lo que esto conlleva. La mayoría de denuncias en pequeñas especies se da sobre todo por el maltrato, principalmente a los perros y los gatos. Bueno, las denuncias son de todo, verdad, generalmente en lo que son pequeñas especies, verdad, es la parte de maltrato, la parte de ambulaje, es lo que más denuncian, verdad, y en lo que son aves y cerdos, principalmente malos olores, verdad, ruidos y todo eso. Pero en lo que son perritos y gatos, más que todo la parte de maltrato animal, verdad, y de ambulaje, verdad, son perritos que generalmente la gente no está acostumbrada a que debe tenerlo siempre dentro de su propiedad, verdad, y además de todas las condiciones de bienestar, que eso conlleva, verdad. En el caso de denuncias por mordeduras de perros, prácticamente no los atienden, porque se tiene que tramitar en los tribunales de justicia. Esa parte, sinceramente, no ha sido tanta, bueno, en lo que hemos podido ver no es tanta, pero sí hay una gran cantidad de denuncias que incluso conllevan también la parte de problemas vecinales, verdad, que es lo que, o sea, nosotros estamos muy felices de que nos denuncien toda la parte de bienestar animal para poder nosotros acercarnos a las personas e incluso explicarles o enseñarles un poco todo este tema, verdad, que si bien es cierto la gente tal vez no se ha capacitado lo suficiente. De ahí que aclaran que Senasa lo que atiende es en bienestar animal. Cuando es esta clase de denuncias, por ejemplo, por mordeduras y todo eso, verdad, recordarles a las personas que Senasa lo que es en la parte de bienestar animal, verdad, toda la parte de que lleva perjuicio a la persona o a su propiedad, verdad, en caso cuando son ataques a otros animales y esas situaciones, todo eso tiene que ver con la Fiscalía, verdad. Entonces, nosotros acompañamos el proceso, verdad, siempre viendo la parte de bienestar animal, pero toda la parte de daños y todo eso sí lo ve la parte de la Fiscalía, que es la que puede investigar y hacer todo el proceso. En la institución esperan continuar dando respuesta más rápida a las denuncias que llegan. ¡Gracias!